Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti, mi vida, sin ti me muero Te quiero y no te dejaré de querer porque no puedo Estar contigo me hace muy feliz y siento tocar el cielo Te extraño y cada día que pasa más y más te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amar, te amo, amor, te quiero Sin ti, mi vida, sin ti me muero Tierra Cali Te extraño y cada día que pasa más y más Te deseo, mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, amor, te quiero Sin ti, mi vida, sin ti me muero Amor, te amo, amor, te quiero